¡Ellos han estado aquí siempre, en las sombras, para proteger la tierra de lo que estaba escrito que llegaría! ¡Le necesitan, señor, urgentemente! ¡Déjame aplastar a esta cucaracha de metal, cuando quieras! ¿Y huir con un mayordomo ninja zumbado? Para que mi mundo viva, el tuyo debe morir. No eres tú, Pryde. ¡Fuera! Quiero quedarme y luchar contra ellos. Te crees muy dura, ¿eh? Crecerás. Es real. Todo es cierto. Se acerca la batalla. V, hoy tendrás que emplearte a fondo. ¡No! 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 ¿Se te ha ido la olla? ¡No! 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 ¡No!